Estamos en Entre Médanos Club de Mar, estamos acá con Mabel en las carpas que nos va a comentar cómo la está pasando, contame Mabel. Bien, 10 puntos con familia, con amigos, acá en Entre Médanos, bien, muy bien. ¿Es la primera vez que venís? No, no, ya hace muchos años, 7 máximo. Y hace como 12 años, sí, así que siempre elegimos lo mismo, están todos nuestros amigos, así que sí, siempre venimos a este lugar. Porque ya nos conocemos todos y bueno, eso es importante y se valora. ¿Les quedan varios días acá? Sí, una semana más, pero ya estamos desde las fiestas acá, así que... Ya cliente totalmente habitual. Sí, 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 ya se puede decir que sí, hace muchos años nos conocemos a todo el mundo, así que muy lindo. Y contame, ¿probaron acá la gastronomía, lo que hay para comer? Todos los días, todos los días comemos, comemos, tomamos jugos, cafés, meriendas, almuerzos, muy rico. ¿Cuál es el plato que más te gustó? La tablita, ¿no? La tablita de calamares y de mar. La tablita de mar. Que es fundamental, ¿viste? Tiene langostino, raba, todas esas cosas y es bárbara. Sí, eso se está haciendo un clásico del verano, la picada de mar de acá. Sí, mirá, recién nos clavamos una para cuatro, que fue como de cierre temporada. Que es la excusa, en realidad, porque comimos una juanda en todo el verano. Pero sí, es un clásico para nosotros, nos gusta mucho. Bueno chicos, muchas gracias y nos estamos viendo entonces. Exacto, el año que viene. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Chao chicos. Gracias a ustedes. Gracias.